Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a seguir para ayudarle a descubrir lo que se preguntan acerca de las celebridades en nuestra página. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. P. Usted está en la dirección correcta donde se puede acceder instantáneamente a las últimas noticias. El rumor que ha estado en boca de todos finalmente parece haberse confirmado. Kanyaman y Demet Özdemir, una de las parejas más seguidas y comentadas del mundo del espectáculo turco, habrían fijado la fecha de su boda. Tras años de especulaciones, rumores de reconciliaciones, e incluso breves separaciones, la noticia de su compromiso ha causado un verdadero revuelo entre sus seguidores y en los medios de comunicación. Según diversas fuentes cercanas a la pareja, la esperada boda tendría lugar el próximo verano, marcando un punto culminante en la relación que ha captado la atención del público desde su inicio. La fecha específica, aunque aún no ha sido anunciada oficialmente por ninguno de los dos actores, parece haber sido filtrada por personas cercanas a la pareja. Se dice que el gran día está programado para el 23 de junio, una fecha simbólica para ambos, ya que coincide con el aniversario de su primer encuentro en el set de Erkénzikus, la exitosa serie que los catapultó a la fama y donde, según muchos, comenzó la historia de amor que ahora culmina en un compromiso matrimonial. El camino hacia este compromiso no ha sido fácil. Tanto Kahn Yaman como Demetho Zemir han sido figuras públicas cuyas vidas privadas siempre han estado bajo la lupa de los medios. Desde el momento en que se conocieron en el set de Erkénzikus, la química entre ellos fue innegable. Las miradas, las risas compartidas y la complicidad que mostraban frente a las cámaras hicieron que los rumores sobre una relación real entre ambos comenzaran a circular. Sin embargo, nunca hubo una confirmación oficial y ambos actores, en su momento, siempre insistieron en que su relación era puramente profesional. Con el paso de los años, los rumores se intensificaron y aunque en varias ocasiones se les vio juntos en eventos y viajes, la relación nunca fue confirmada por ninguno de los dos. Kahn Yaman, que comenzó a enfocarse en su carrera internacional, se trasladó a Italia, mientras que Demetho Zemir continuó su ascendente carrera en Turquía. Las especulaciones sobre su relación fueron apagándose temporalmente, a medida que cada uno se sumergía en sus propios proyectos. Sin embargo, los rumores de un romance nunca desaparecieron del todo. Fue hace solo unos meses cuando el público comenzó a notar señales de un acercamiento entre ellos nuevamente. Los primeros indicios llegaron cuando ambos comenzaron a interactuar en redes sociales de manera más frecuente. Las publicaciones y comentarios llenos de cariño y apoyo entre ambos actores no pasaron desapercibidos para sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a teorizar sobre un posible reencuentro. La chispa que alguna vez pareció haberse apagado entre ellos, parecía estar reviviendo. Luego vinieron las filtraciones de sus escapadas juntos. Según varias fuentes, Khan y Demet habrían pasado varios fines de semana en diferentes destinos europeos, manteniéndose alejados del ojo público para disfrutar de su relación de manera más privada. Estas escapadas solo aumentaron las especulaciones de que algo serio estaba sucediendo entre ellos, y los rumores de un compromiso comenzaron a circular con fuerza. La noticia de la fecha de la boda fue finalmente filtrada por un amigo cercano de la familia de Demet Özdemir, quien reveló que ambos actores están planeando una ceremonia íntima, rodeados de sus amigos y familiares más cercanos. Aunque se esperaba que ambos actores mantuvieran la información en secreto por un poco más de tiempo, el entusiasmo en torno a su relación ha hecho imposible contener la noticia. El lugar elegido para la boda sería una villa privada en la costa de Italia, un lugar que tiene un significado especial para Khan Yaman, quien ha pasado gran parte de los últimos años en ese país desarrollando su carrera internacional. Además, Italia ha sido el escenario de varios momentos importantes en su relación, ya que se cree que fue allí donde la pareja se reconcilió después de una breve separación que había enfriado su vínculo. Se espera que la ceremonia sea al aire libre, con una decoración sencilla pero elegante, reflejando la personalidad de ambos actores. Los detalles sobre el evento son aún escasos, pero se especula que será una boda relativamente pequeña, con alrededor de 100 invitados, incluyendo a familiares, amigos cercanos y algunas figuras importantes del mundo del espectáculo turco e internacional. Aunque el evento será privado, no se descarta que algunos medios internacionales puedan tener acceso exclusivo a la cobertura de la boda, dada la gran cantidad de seguidores que ambos actores tienen en todo el mundo. Uno de los aspectos más comentados de la boda ha sido la relación de Khan Yaman con la madre de Demet Özdemir, quien, según fuentes cercanas, ha jugado un papel importante en la reconciliación de la pareja. Aparentemente, la madre de Demet siempre ha apoyado la relación entre ambos y estaría encantada de ver a su hija casarse con alguien que, según ella, ha sido una influencia positiva en su vida. Khan, por su parte, ha cultivado una relación cercana con la familia de Demet, lo que ha fortalecido aún más su vínculo con la actriz. Por otro lado, los preparativos para la boda ya están en marcha, y se espera que tanto Khan como Demet mantengan un perfil bajo durante los próximos meses, centrándose en los detalles del evento y evitando la atención mediática en la medida de lo posible. Se dice que la pareja está trabajando de la mano con un reconocido organizador de bodas en Italia, quien se encargará de asegurar que todo salga perfecto el día de la ceremonia. Los fanáticos, por supuesto, no han podido contener su emoción ante la noticia. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo y felicitaciones para la pareja, quienes han sido considerados por muchos como la pareja ideal desde sus días en Erkénz y Cus. La boda es vista por muchos como el final feliz de una historia de amor que ha tenido altos y bajos, pero que finalmente ha logrado triunfar sobre todas las adversidades. Sin embargo, no todo ha sido fácil para Khan y Demet. La presión mediática, las constantes especulaciones y la atención incesante sobre su vida privada han sido desafíos que ambos han tenido que enfrentar. Pero, según quienes los conocen, su relación ha salido fortalecida de todo esto, y ahora están más unidos que nunca, listos para dar el siguiente paso en su vida juntos. La fecha del 23 de junio marcará no sólo el aniversario de su primer encuentro, sino también el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Para sus seguidores, la boda de Khan Yaman y Demet Ozemir será un evento histórico, que culminará años de espera y especulaciones, y que demostrará que, a pesar de todas las dificultades, el amor verdadero siempre encuentra su camino. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por seguirnos. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano, adiós.